Vamos ahora hasta Chincha y cámaras de seguridad han registrado el preciso momento en el que dos delincuentes le roban todo el dinero a un cambista. Ahí vemos las imágenes, como el hombre se encuentra sentado al interior de una botica cuando de pronto aparecen dos motocicletas de donde bajan sujetos armados para arrebatarle todo el dinero. Los delincuentes lo tiran al piso en cuestión de tan solo segundos. Se apoderan del canguro donde estaba el dinero con el que trabajaba este hombre. Una vez con el botín los ladrones suben de nuevo a las motocicletas y huyen con rumbo desconocido. Ahí vemos la pista desesperada tomándose la cabeza después de haber sido víctima de estos asaltantes.